Noche de mojada en Ciudad Capital, 9,1, 22 grados centígrados de la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho placer arrancamos otra edición de mano a mano hoy con una invitada muy especial, la doctora Alicia Pucheta. Bienvenida, un gusto tenerla acá en piso. ¿Cómo le va? Pero muy bien, muchas gracias. Mi saludo a la amable audiencia de este programa tan visto como es mano a mano y sobre todo teniendo un gran conductor como el abogado Roberto Pérez. Muchas gracias. Se nota que está en campaña política. ¿Cuánto tiempo hace que dejó la corte, doctora? Bueno, fue en agosto del 2018, quiere decir que cuatro años. Casi cuatro años, casi. Toda su vida usted hizo carrera tribunalicia. ¿Alguna vez estuvo en el ejercicio libre de la profesión de abogada en el foro? No. No. Yo entré de practicante siendo estudiante de derecho. Pasé por todos los cargos de lo que sería funcionaria judicial. Fui procuradora, abogada del trabajo, que es la defensa pública laboral ahora. Agente fiscal, juez de primera a segunda instancia hasta llegar a la corte. Ajá. O sea, quemó todas las etapas. Todas. Y fui dos veces presidenta de la Corte Suprema. Claro. En un momento coyuntualmente muy difícil, ¿es o no la primera mujer en llegar a la máxima instancia? Sí. Fui la primera mujer y llegué luego de concursar por quinta vez. Ajá. O sea, que a la corte llegó después de intentar cinco veces. Así mismo. Ajá. O sea, ¿no fue fácil? No. De ninguna manera. Y recuerdo que mi padre, que fue mi gran maestro, el profesor Justo Pucheta Ortega, me decía que cuando la ciudadanía haga una presión muy fuerte para que una mujer llegue a la corte, que ese día se iba a dar. Ajá. Pero tenía que haber una presión social. Claro. Y eso se dio por parte de todas las asociaciones de mujeres, sea de secretariado, de la parte que hace al mundo del abogado, de la abogada. Claro. También de la asociación netamente femenina de abogadas del Paraguay, de la Lía a los Derechos de las Mujeres. Es decir, la presión social fue bastante uniforme, sistemático, hasta que se pudo llegar. O sea, que mujeres capaces siempre existieron, pero evidentemente que faltaba ese empujón. Es lo que le decía su padre. Esa presión social faltaba. Y qué rescata y destaca de esos años en un mundo muy tumultuoso en donde cuando uno firma una resolución, sin dudas, a uno le beneficia, pero el otro como mínimo queda con cierto resquemor, ¿no? Sí, realmente yo tuve la posibilidad de estar en todos los fueros, en el fuero de familia, civil, laboral, niñez, penal, contencioso, administrativo. Pero los casi 15 años en el que ejercí como jueza de toda esa carrera, la jurisdicción de la niñez es la más sensible. Los casos ahí normalmente uno lo lleva a la casa y lo tiene siempre presente porque no tiene derecho a equivocarse cuando tiene que aplicar la situación que se da con respecto a un niño o una niña, que son seres en formación y el daño que un jueza que no tenga experiencia, que no tenga versación puede sí ocurrir, ¿verdad? Es difícil, pero... O sea, la impronta, la dinámica es muy diferente en ese fuero. Es diferente. Para mí, entre todos los fueros que lo hice todos ellos, siempre le decía eso también a las personas que me acompañaron en esos años, que seguía sosteniendo que la jurisdicción de la niñez es la más sensible y en la que el juez o la jueza no tiene derecho a equivocarse. Generalmente uno está siempre entre lo inmediato y lo urgente. Es cierto. Es ayer ante ayer. Claro. ¿Y sigue con la docencia? Sí, sigo. Ya estoy, o sea, soy jefa de cátedra y titular soy en laborar en niñez y adolescencia. O sea que, sin duda, también cuando evocamos la memoria de su padre, usted como que siguió por ambos andaribeles, por un lado la magistratura y por el otro la docencia en la Facultad de Derecho, una. Una. Y fue también senador de la República. Ah, él también llegó a ser senador. También llegó a ser y decano de la Facultad. Ya. Ahora, usted intentó llegar a la vicepresidencia. Bueno, ocurre que cuando se produjo la decisión del señor Juana Fala, que tenía que renunciar dentro del tiempo que le establece la ley, iba a haber cuatro meses, diríamos, en el cual se tenía que designar constitucionalmente la persona que tendría que tomar ese cargo. Entonces, cuando el entonces presidente de la República, Horacio Manuel Cartes-Jara, me manifestó de su deseo que él acompañe como vicepresidenta, obviamente si me elegían los senadores, como manda la Constitución. Y bueno, pensé, me reuní con mis hijos y me acompañaron, me apuntalaron y viendo que la visión país que tenía don Horacio Manuel Cartes-Jara, era la misma de la que yo compartía, entonces no dudé en aceptar. Sin embargo, por esas cosas de la política, al final aquella vez no se pudo, pero evidentemente que en el fondo, muy en el fondo, usted tiene ese deseo de constituirse en representante de la sociedad vía parlamento. Sí, así mismo. Y la decisión cuando toma, porque en estos años usted se llamó como, a una suerte de paréntesis, solamente la docencia, analiza eso, comparte con sus hijos, la familia, porque finalmente la política, y hoy por hoy, desgasta, pareciera ser que muchos dirán, ¿por qué no se queda nomás? Ya tiene un nombre muy bien ganado, inspira respeto, su sola presencia. ¿No es mucho en riesgo, doctora? No, porque ocurre que, y lo digo por qué, cuando estaba en la Corte Suprema, una de las atribuciones de competencia de los ministros y ministras es justamente el de la iniciativa legislativa. O sea que en la práctica yo era como legisladora, porque me tocó así realizar varios proyectos de ley, como dice la Constitución, que corresponde a los ministros y ministras. Entonces, para mí era una función así ya conocida y realizada el de estar en la legislatura. Y por otro lado también, porque pude ver la diferencia que existe cuando, por ejemplo, una ley no se adapta a la realidad de los hechos para dar solución. Por ejemplo, existen situaciones nuevas que se presentan y que es necesario regular, pero esa ley que se va a ajustar a esa situación dada tiene que ser realista. Porque de lo contrario, yo como juez muchas veces me sentí frustrada, me sentí impotente, porque no se podía aplicar al no haberse previsto previamente el presupuesto para la ejecución de esas nuevas direcciones, oficinas. O sea que la normativa quedaba en letra muerta. Sí, letra muerta. Entonces, por un lado ya tenía el ejercicio de lo que es la iniciativa legislativa y por otro las consecuencias de una ley cuando no cumple su cometido, para el cual fue justamente sancionada. O sea, ¿usted cree que tiene un bagaje de experiencia que finalmente se podría canalizar a través de un curul en camarada? Sí, y que sé cuáles son las dificultades cuando una ley no cumple justamente con la aplicación de esa situación que se produjo y que hay que dar respuesta. Ahora, usted viene de un cuerpo colegiado en la corte, eran nueve. Ahora van a ser 45 y generalmente otra vez cada partido tiene dos bancadas. Yo no sé, pero ya hago una proyección de tiempo y espacio, ¿va a ser la rebelde que tiene que plantarse o a veces tiene que acompañar más allá de que no le convence a sus criterios por una cuestión de bloque y disciplina de grupo? Bueno, en primer lugar, yo creo que en democracia uno tiene que oír a todas las personas que tengan una propuesta. Ahora, por otro lado, hay que conciliar esa situación con dar respuestas a la ciudadanía. No estar suspendiendo el tratamiento para otra sesión, etcétera, etcétera. Y va pasando el tiempo y la ciudadanía está esperando porque así funcionamos. Entonces, es importante que se produzca esa situación, que todos nos escuchemos, pero también de que se trate de que todas esas sesiones sean productivas en la producción de las leyes. Hoy, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo ve al Parlamento? Porque evidentemente cada vez vienen más y más desgastados. O sea que, ¿ha tomado el pulso la temperatura para decir, yo sí quiero estar en ese conglomerado, en ese grupo? Sí, porque creo que voy a hacer un gran aporte al Senado con mi experiencia que ya lo cité, con la inicia legislativa que ya lo tenía, ¿verdad?, como ministra de la Corte, más en el momento de aplicar como juez y veía las falencias de ciertas leyes, por supuesto. O sea que una cosa, ¿usted cree que le va a llevar a la otra? Sí, sí mismo. Y en cuanto a captar votos, eso hace una suerte de arte aparte, doctora. ¿Usted cree que va a salir a caminar, tiene que utilizar la tecnología? ¿Cuál va a ser su eje discursivo en campaña? Yo creo que todos los medios se deben usar y le explico por qué. Hoy por hoy, desde luego, no podemos dejar de lado todos los medios virtuales. Eso es esencial. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no pueden acceder? Y esto también lo sé por el acceso a la justicia. Por eso se había creado una aplicación, no sé si recordás, para que el ciudadano o la ciudadana, ante una situación, pueda recurrir a esa aplicación donde le decía, tiene que tener tales documentos para hacer tal reclamo judicial que les fue conculcado un derecho. ¿A dónde tiene que ir? ¿En qué barrio queda el juzgado? Bueno, en esa situación también hay personas que no pueden acceder a los medios informáticos. Entonces, para eso hay que salir, hay que pisar el barro, hay que ir a la gente. ¿Para qué? Uno, para solucionar el tema de la falta de recursos. Dos, para saber a través de la palabra, del diálogo, cuál es la situación del vulnerable. Porque los vulnerables son las personas de escasos recursos que, por ejemplo, no pueden acceder a ningún tipo de medio informático y tiene situaciones acuciantes, hay que dar respuesta. Entonces, solamente yendo al lugar, caminando, como yo ya lo hacía desde luego en el Poder Judicial, porque estaba como ministra responsable de derechos humanos. Entonces, ese acceso tenía que ser bajar a la gente. Y en ese sentido también hemos hecho varios trabajos con las comunidades de pueblos originarios, en uno de los cuales, después de dos años o tres prácticamente, le hemos podido adjudicar el título de esa propiedad. O sea, son situaciones reales que pasan. O sea, derechos humanos, pueblos originarios, voy tratando de anotar mentalmente, son, sin dudas, puntos andaribeles, vías que uno, si explotase, podría fácilmente marcar la diferencia en la gestión pública. Claro, porque es importante escuchar a la gente, porque es una inmediación que se da en forma directa, no es que uno lee en los diarios o escucha en la radio. Entonces, es la única forma de poder dar una respuesta. Yo, por lo menos, creo hasta ahora y apuesto a eso. Y en cuanto a lo que pueda significar, porque evidentemente que cuando uno es magistrado pareciera ser que la percepción ciudadana es otra, pero cuando se toma partido, lo mismo ocurre con nosotros los comunicadores. Te ven, si nos gusta cambian con un botón, pero cuando uno va y dice, yo voy a conscribir ahora en tal partido, hay una mitad que ya se abre y ya le mira con otros ojos. Y peor aún cuando dice, en este movimiento o dentro del partido. ¿Por qué con cartas? Porque he podido trabajar, como lo dije, como vicepresidenta y porque comparto el trabajo de visionario que tiene con relación al país. Por ejemplo, el hecho de darle paso a una mujer a cargos de decisión de poder es un parámetro importante, porque a lo mejor la gente deja de lado que está proyectado ya desde el siglo pasado que el siglo XXI va a ser el siglo de la mujer, igual que los pueblos originarios. Así lo han determinado las comunidades educativas. ¿Qué significa eso? Que la mujer va a llegar a cargos de decisión y de poder, pero para eso también el varón tiene que tener esa visión país para eso. Y eso es lo que yo vi en el señor Horacio Cártez. Por eso estoy en ese movimiento, ¿verdad? Que está postulándole a Peña y a Liana, el primero como presidente, el segundo como vicepresidente y el señor Horacio Cártez como presidente de la ANR. Vi que la semana pasada tuvieron un almuerzo, ¿todó entendido? Sí. Donde estuvieron todas las mujeres que van a postular por un lugar en Cámara Alta, ¿no? Somos, sí, para senadores. Somos ocho. Ocho mujeres, todas las compañeras muy representativas, con mucha experiencia, así que yo creo que el Paraguay va a salir ganando lejos. ¿Y qué es lo que les pedía él así en charla informal? Bueno, primero que tenía la absoluta confianza en lo que siempre hemos hecho y en segundo lugar lo que sea mejor para el país. Porque realmente Paraguay es un país muy bendecido. Lo que hace falta es justamente personas que tengan visión de país. Ahora, en cuanto a las presiones, usted viene de un mundo donde evidentemente supo administrarlas. ¿Cuál fue un momento así álgido, difícil en el cargo como ministra o presidente de la Corte Suprema de Justicia? En donde tuvo que parar, en donde tuvo que decir no, yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y a mi sana crítica. La verdad que siempre estuve así. O sea, nunca me vi en una situación de duda. O sea, no sé si será porque hice carrera, puede ser ese factor también, ¿verdad? De que cuando uno no improvisa, no entra, como decimos, por el techo, por la ventana, entonces tiene ese bagaje de experiencias. Además, eso vi también cómo mi padre se condujo el tiempo que estuvo en la corte. Y muchas cosas se enseña con el ejemplo, no con las palabras. O sea, que a lo mejor el que pretendía pedirle no se animaba. Yo creo que sí. O sea, se construye con la trayectoria un blindaje. Eso, así mismo. O sea, nadie nunca osó en plantearle algo fuera de lugar. Ninguna manera. Ninguna manera. ¿Y usted cree que eso también tendría que llevar como una coraza al Parlamento? Porque allí, si uno se pone a analizar, hay gente que hoy te dice, esto es rojo y ahora después ve como negro. Bueno, pero yo creo que el temperamento y el carácter uno ya lo posee. O sea, que ya viene así. Y eso es lo que se desea. A fuego, a fuego. Al fin y al cabo. Siendo mujer, usted decía que costó mucho, pero llegó. Aquí, de hecho, si uno mira la composición tanto de cámara baja como de cada alta, diputados y senadores, son muy pocas. Son poquísimas. Y los partidos en sí, ahora que buscan la paridad a través de la normativa, pareciera ser que hay que obligar a las cúpulas para que ustedes tengan ese derecho. Sin embargo, están aquellos que dicen, no importa que sea hombre o mujer, que llegue el más capaz o el que mejor sabe darse a entender. O sea, usted finalmente ya está en el ruedo y una vez acá un político, va de Rashid Litchi, me dijo, cuando uno salta al barro se tiene que remangar porque más temprano que tarde salpica. O sea, que va a correr ese riesgo, doctora Pucheta. Pero yo creo que la vida es así. Al fin y al cabo. El día al día es así. No, no encuentro que sea distinto. No sé, la vida es así. O sea que tendría que ser normal para cualquier ciudadano. O sea, uno no tiene que ver así como que satanizar el estamento político partidario. Porque uno duerme tranquilo, anda por la calle tranquila. Y ya armó su equipo electoral. Bueno, estamos en eso con las chicas, ¿verdad? Trabajamos en equipo con las ocho y estamos en eso. O sea, las ocho juntas, pero cada una y otra es como que se miran de rojo, ¿no? Claro, claro. Pero tenemos así, tenemos mucha conversación y siempre nos estamos hablando. O sea que ya se armó. Anteriormente se decía, vamos a armar un grupo. Hoy lo primero que se hace, se intercambian números y después ya se interactúa por WhatsApp o por redes sociales. No, pero de una u otra manera, Roberto, somos prácticamente conocidas entre sí. Porque trabajamos de una u otra manera y siempre nos hemos complementado. O sea que ya vienen conociéndose a través del trabajo. A través del trabajo, así es. Y con Santiago también ya intercambiaron criterios. También. Ideas. Claro. Con Santiago Peña también es un político joven. Esa es otra visión. Además del de la mujer. Claro. Don Horacio Cartes, que él piensa en un político joven. Y me parece que es este. O sea, usted lo ve y lo siente como una estratega. Sí. Es una persona preparada para mí. ¿Y cuándo empezó a tratar con Horacio Cartes? Y desde que asumió como presidente. Ah, claro. Cuando era presidente usted estaba en la corte. Claro. Pero ahí era muy protocolar todo. Yo fui dos veces presidenta de la corte. Durante la gestión de él. Durante la gestión de él. No. En la gestión de él fue una vez. En la gestión de... Ajá. Bueno, de otro presidente fui también presidenta. Antes que él. Sí. Antes que él. Claro. No quiero dar el nombre porque, la verdad, no sé si corresponde. Está bien. Pero una vez que esté ahí, se va a insistir. ¿Cómo ve hoy que está usted fuera de la estructura tribunalicia? ¿Tan desgastado está el Poder Judicial o usted se reserva el criterio porque alguna vez formó parte de él? No, yo creo que lo que vino a conspirar es este tema del COVID, de la pandemia. ¿Sí? Claro, porque es una cuestión que nadie pensó que podía darse. Fíjate, Roberto, vos sabés, de trajinar por los pasillos, que dio toda la vuelta a la parte de la organización, de los funcionarios que se resolvió por cuadrilla, en los horarios. Es decir, es muy difícil, hay que estar ahí, hay que estar. Pero la tecnología ayudó y ustedes fueron parte de la maduración de ese proceso de expediente electrónico. Sí, pero otra vez entramos en el tema de que no se tiene suficiente recurso como para poder informatizar primera, segunda, hasta la tercera instancia. Claro. No es lo mismo funcionar solamente primera instancia, por ejemplo, en el fuero civil y segunda instancia. Y después de un tiempo, el fuero penal solamente garantía, por ejemplo. O sea, todo por parte. Y claro, lo ideal es que funcione en forma automática todos los fueros y todas las instancias. O sea, se supone que cuando usted sea senadora y se pongan a debatir un proyecto de ley, usted lo que va a tratar siempre ya es ponerle una plomada así como para aterrizar en el terreno y dejar el mundo de las ideas nomás, sino ver que sea pragmático y que finalmente se pueda llevar a la práctica. Práctico, realista y por delante el presupuesto. Darle el soporte financiero. Para las políticas públicas también, el ejecutivo, ¿verdad? O sea, hay que trabajar coordinadamente. Es el realismo político, legislativo, ejecutivo y judicial para el momento de aplicar. Y en cuanto a nuestra educación, usted que viene de las aulas, del claustro docente, tanto se critica hoy la formación del profesional universitario, que ya no es como antes. Probablemente también haya conspirado la pandemia, pero ya se viene arrastrando desde hace décadas el propio concepto aquel de no la reforma, sino la deforma educativa. Y que eso también tiene su proyección en nuestros cuerpos parlamentarios. ¿Es tanto así como se tiene que ver? Bueno, yo en lo particular con los años que estoy en la academia, creo que lo que realmente el día de mañana podemos o no valorar ese aprendizaje está en la persona. Porque enseñé no solamente en la nacional un tiempo, también en universidades privadas. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces las personas trabajan para poder pagar su carrera de derecho en las privadas, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta muy bien que depende más del sujeto. Si el sujeto, por ejemplo, tiene realmente en claro terminar la profesión en buena forma, ya lee desde el primer momento, ¿verdad? Y hace grupos para tener libros y no leer así en, diríamos, en... ¿De folletos? En folletos. O resumen. Claro. Entonces, ahí uno se da cuenta que el aprendizaje basado en el estudio por parte del sujeto y la responsabilidad que tiene como profesional el día de mañana es individual. O sea que... Sea de la forma que sea, sea virtual, sea presencial. O sea, está en uno mismo. En uno mismo. Más allá del sistema, más allá de la calidad educativa, que a veces te vendan también como marketing, ¿no? Más allá del sistema. Y lo está diciendo una docente de cuántos años, de carrera. Muchísimo ya. Como te digo, jefa de cátre y después de haber ido en varias universidades de distintos niveles económicos. O sea que ustedes cuando entran a la cancha los jugadores que haciendo el paralelismo serían los alumnos, ya enseguida perciben quién podría ser un crack independientemente de su condición social, que tenga o no tenga dinero para pagar su cubota. Así mismo es. Así es. Y eso finalmente, pues, tantas veces se dijo, cuando vamos al Parlamento, yo le insisto porque usted quiere llegar ahí, es el fiel reflejo de una sociedad. Vienen torcidos, ya vienen amañados y finalmente se les vota. ¿Por qué? Porque al final muchos también se identifican con ellos. ¿Usted qué cree? ¿Va a arrastrar a electores de diversas clases sociales o solamente el conglomerado, aquel que va y viene en el mundo tribunalicio? No. Esto entran todos los ciudadanos y ciudadanas, hasta las comunidades de pueblos originarios. ¿Usted cree que va a conseguir adhesión? Claro. Cuando habla de pueblos originarios, ¿cuál es el problema ahí, doctora? Ya que estamos porque el gobierno que llega pretende reivindicarlo y al final... Porque muchas veces ellos cuando migran de su estatus normal de hábitat, es lo que primero ya no pueden volver porque no le permiten por haber salido. Y segundo, cuando está afuera también no está en su hábitat. ¿Cómo que pierde el norte? Claro. Primero hay que comenzar por eso. Y si te das cuenta, Roberto, del día al día, este tema, por ejemplo, de los estallidos sociales, tiene mucho que ver con las tierras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay superposición de títulos sobre un mismo inmueble. O ese inmueble tiene una superficie en otro departamento. O sea, los documentos ya vienen viciados. Claro, ya está. Entonces, en lo particular, yo creo que acá va a tener éxito si se le imita a Correa, el que fue presidente de Ecuador. El presidente Correa tuvo el buen tino de hacer lo siguiente. Cuando él comenzó su presidencia, vio un buen ingeniero en informática. ¿De entrada? De entrada. Ingeniero en informática. Y le dijo, mire, usted va a venir acá a ordenar todos los inmuebles de todo Ecuador. Así como acá, registro público. O sea, también tenían ese problema ellos. Claro. Registro público, por ejemplo, con catastro. Unir. Y ahí empezar a ordenar de toda la república, no así... Por segmento. Por segmento. Bueno. Y le dijo, y otra cosa. El presupuesto, y ahí caemos otra vez a lo que dije. El presupuesto... Si no hay plata, nada se puede hacer. Claro. No, no, es solo eso. Sino que se suspende y después se retoma cuando hay... Bueno, porque no se puede hacer en ese... Uno no puede volver a redistribuir en otra obra. Cuando uno ya previó para la que está estipulada. Sería como una malversación. Claro, comenzar y terminar. Sí. Entonces, le dijo, vas a ordenar de toda la república, Y el presupuesto que se va a asignar para ese trabajo no se va a tocar, va a quedar ahí, va a quedar solamente para ordenar hasta que se termine el trabajo, no para que cada año vengan a pedir por favor y mientras pasa, pasa el tiempo y se estacionan. O sea que con eso podríamos solucionar un montón de cuestiones que hacen a... El presidente Correa tendrá muchos detractores, a muchos le querrán, a otros no le querrán en la forma como él ejercía la presidencia, pero yo en lo particular creo que él hizo un buen trabajo porque ahí están los problemas. O sea que podríamos replicar ese ejemplo y usted admira al menos en ese aspecto a Rafael Correa. Porque él ahí solucionó. Y acá, si uno se pone a analizar, la cueva de delincuentes en Inder, por un lado, y por otro lado hay que decir lo mismo en los registros públicos que están los títulos de dos o tres pisos, ¿no? Claro, por eso es que hay que ordenar, como dice. Yo en lo particular creo que eso es importante. ¿Y a qué otro mandatario aquí en la región admira? Además de Correa. Además de Correa. Lula, Cristina, no sé, la calle Pou, el chileno que es muy joven, porque después vamos a hablar también de la orientación. ¿Usted se considera conservadora, doctora, o no? En algunos aspectos. En algunos aspectos. ¿Y es colorada? Sí, yo me afilé al partido colorado, le voy a decir en qué año, por más que ahí va a quedar en evidencia. No, no, pero no importa. Este luce muy joven, doctora. Yo creo que a usted le desgastaba mucho el cargo de este ministro de corte. Pero hace varias décadas. Pero usted pidió, pues, automáticamente, se metió en paréntesis su conscripción porque ya era magistrada. Claro, eso se llama desafectarse. Desafectarse. Y eso es prueba porque toda la gente que recurría desde que fui defensora sabe que jamás se le preguntó de qué partido era. Pero hoy se puede decir que el partido colorado con sus luces y con sus sombras sigue siendo una nucleación de masas, ¿no? Sí. Y es una maquinaria electoral. Yo creo que sí. Y su padre también era de la ANR. ¿Cómo? Su padre también era de la ANR, su papá. O sea, es de familia colorada. Sí, pero él también, como fue mucho tiempo magistrado, nunca hizo política. Pero sí. Y mi abuelo fue uno de los fundadores del partido colorado. ¿Cuántos hijos tiene, doctora? Dos varones. ¿Y los dos le acompañan o uno de ellos le dijo, vamos a analizar, vamos a ver antes que tome la decisión? No, los dos. Los dos me acompañan. ¿Y se tomaron su tiempo? Sí. Y sí. Pero somos una familia muy unida. Sí. Dialogadamente se dio la determinación. Así mismo. Porque es así, la realidad es esa. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, doctora. Un respiro. Venimos haciendo mano a mano 21 con 32. La temperatura muy agradable en Ciudad Capital. De acuerdo al pronóstico, mañana tendría que seguir la inestabilidad y allá por el sábado, el domingo, vamos a tener amaneceres muy, muy agradables con mínimas de entre 16 y 17 grados. Volvemos exactamente en un minuto. ¡Suscríbete al canal! Si tenés planes de viajar, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguro con el que tenés el respaldo que necesitas las 24 horas del día. Estés donde estés. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas las novedades. Panal Seguro, sencillamente, sentí la confianza. Doctora, generalmente cada vez que arranca un periodo presidencial se instala la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a su experiencia como jurista, como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hay que retocar en la Constitución que ya ajusta ahora, en junio, 30 años de vigencia? Sí. Sí. A ver, un poco. Fue en el 92. 92, sí. Sí, 30. O sea, son... De por allí, muchos dicen hay que proscribir el Consejo de la Magistratura, hay que apostar a la reelección, como casi todos los países de la región. La Corte Suprema, a lo mejor, alcanza con cinco miembros. ¿Qué podría darse como una novedad en el reajuste de nuestra Carta Magna? Y yo creo que básicamente lo importante ahí en lo que hace al Poder Judicial es que se clarifique bien el tema de la inamovilidad, que hasta ahora siempre es... Urticante. Urticante. Y el tema también de la ley de la carrera judicial. Yo, por lo que te comenté hoy, que no se puede improvisar eso, ver el tema de la ley de la carrera judicial, del funcionario judicial, y sobre todo el tema de la función de la Corte y la inamovilidad. Son nueve ahora. ¿Tantos ministros necesitamos en Paraguay? Lo que pasa es que hay tres... Tres salas. Es claro, por eso. Claro. Tres salas. Y en cuanto a la carrera judicial, pues lo más seguro que si llegase usted, va a ir como representante del Senado al jurado en juiciamiento de magistrado, que también tiene su vuelta. Ahora hay una nueva normativa muy confusa, aquella famosa oficiosidad. El magistrado, así como hoy viene ejerciendo la judicatura, ¿es vulnerable? ¿Es qué? ¿Es vulnerable? ¿Es vulnerable? Y depende. Yo creo que si tiene claro lo que él cree que debe ser un buen magistrado, no. O sea, que al final caemos en lo mismo que depende uno mismo, ¿no? Al fin y al cabo, en la determinación. Para mí sí, porque eso es algo muy personal. Sí. Independientemente a cómo se den las circunstancias, ¿no? Así mismo es. Tal cual. Solo que lo que yo estoy por la carrera judicial es porque me parece que es importante que se le vaya promocionando, primero al funcionario judicial y luego a la magistratura. Porque no sé si vos te acordás que anteriormente la defensa pública formaba parte del poder judicial. Claro. Después se volvió autónomo, igual que el ministerio fiscal. Ahora ya es autónomo. Ministerio fiscal, ministerio de la defensa pública y el poder judicial que hace la judicatura, ¿verdad? Entonces, el estatus jurídico del juez, distinto al fiscal, del defensor, ya es ahora posible. Pero para eso, entonces, hay que motivarle, estimularle al funcionario para que vaya calando hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Con todo ese bagaje de experiencia. Y ahí también se va a solucionar muchos temas en el momento de la elección de jueces con las ternas. Porque si es que en forma natural, por su carrera, por lo que demostró durante ese tiempo, por su conducta, porque eso es lo que hace. Va a marcar esa diferencia, ¿no? Claro, ya va a ser una cosa que se va a dar en forma natural. Ya va a venir a la escuelita de fútbol, de la cantera. Y es triste porque en épocas pasadas da la impresión que sí que se reivindicaba y se premiaba de facto. Y después se intentó darle un soporte. Pero después, con la nueva constitución, se abrió esto. Y más de un abogado al foro va a decir que tenemos los mismos derechos. ¿Por qué ellos tienen qué y nosotros no? Y bueno, es porque hay que formarse. Para eso está la escuela judicial. Entonces, ¿para qué tenemos la escuela judicial? O sea que uno, al recibirse abogado, ya tiene que optar si quiere ser juez o si quiere ser ejerciente. Sí, fíjate que esa escuela judicial mismo tiene que tener un cambio. Uno, el que nunca estuvo dentro de la magistratura y quiere ingresar. Sí. Y aquel que ya está para poder continuar, o sea, para ir adquiriendo más experiencia. O sea, se tendría que hacer esa divisoria. En otros países se le dice pichones de jueces a los que todavía no ingresaron dentro del engranaje judicial. Por eso que yo me reafirmo en que tenemos que sacar una ley de la carrera judicial y del funcionario. Porque acá van todos mezclados. Va todo mezclado. Mucho el que es docente, el que trabaja en la profesión y el que está luego en el sistema. Claro. Estoy haciendo nomás ese análisis porque al final uno sí se fija. Por ejemplo, en la academia militar egresa y se va quemando de tapa hasta que llega el sueño del general Atos. Los policías también. Los seminaristas hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué entonces el futuro juez ya no viene quemando y que vayan precluyendo aquellos periodos hasta que lleguen? Es que no es fácil, Roberto. Ponete nomás en este tema que yo te diga a vos. ¿Vos sabés cómo están divididas las jefaturas en el Poder Judicial? El que viene ahí con su día a día. ¿Cuántas oficinas? ¿Qué jefatura tiene que trabajar necesariamente con otra jefatura? La gimnasia es diferente, ¿no? La gimnasia es diferente para el que día a día eso hace como parte de su... Claro, la estructura lo no conoce, pues. Y se siente... Por eso te digo que no es fácil. No es fácil cuando vos ahí no hiciste carrera. ¿Y en qué quedó la ley de la carrera judicial? Está activado ahí en el... Si usted llegase al Senado, va a reimpulsar, va a buscar... Claro que vea, claro. Por lo que te estoy diciendo, estoy plenamente convencida. O sea, que usted está anotando, haciendo su hoja de ruta. Sí, como legisladora. De ir planteando propuestas concretas. O sea, una de ellas sería la carrera judicial. Y en cuanto... Y del funcionario judicial también. Del funcionario. Claro. O sea, del magistrado. Del funcionario. Y del funcionario. Porque entonces sí, aquel funcionario que empieza a dar tilógrafo se sentiría motivado como para ir escalando. Fíjate, yo llegué, imagínate, ser practicante a ser presidenta de la República en ejercicio dos semanas que el señor presidente en ese entonces viajó. Pero llegué a estar... Claro. ...interinando. Y hizo memoria y arrancó muy abajo. De eso tendría que tratarse. Se tendría que ser el espíritu. Y ahora que está fuera del sistema judicial, ¿molestaba cuando uno miraba que entraban al sistema judicial, algunos más bien por conscripción y militancia política y no precisamente porque quemaron? No, yo lo que siempre estuve es a favor de que tenía que motivarse la ley y que tenía que haber la ley de la carrera. No es personal contra A, B, C, H de personas. Sino... ¿Institucionalizar la carrera? Claro, por la carrera. En cuanto a la... Porque fíjate que todo es distinto. El Poder Judicial tiene una forma de designación y nombramiento. Sí. Totalmente distinto del Ejecutivo Legislativo. O sea, es otra cosa. Y como te digo, ahí tenés que conocer de abajo. Por ejemplo, si viene un juez y te dice... Y vos estás en la Cámara. Yo no me puedo poner al día. Porque yo tengo 3.000 expedientes. Sí. ¿Sabes qué le vas a preguntar? Ah, 3.000 expedientes. Ah, mira un poco. Y decime, y de esos 3.000 expedientes, ¿cuántos de ellos así viene el abogado a preguntar? De eso ya te va a bajar a 1.000. Claro. ¿Qué son los que vienen? ¿Y quién viene los días notificaciones? Ahí unos 200. Ahí ya va a quedar 200. Y después, ¿cuántos de esos están trámites ahí sobre tu mesa? O sea, eso no se da en ninguna escuela judicial, ¿no? No se enseña eso. Es producto del día a día. De la práctica, de tocar los expedientes. O sea que, sin duda, su experiencia, entonces, enriquecería y mucho este tipo de proyectos llegando al Senado. Claro, claro. Sí, como te digo, las dos cosas prácticamente de esos años, 15 años. Uno, la iniciativa legislativa, que es lo que hace una senadora o una legisladora. Y segundo, el tema de cómo tiene que realizarse el diseño de la norma, la técnica legislativa, que dé resultados prácticos de la situación que se presenta con la solución a través de la ley. ¿El defensor del pueblo de ese cargo tiene razón de ser, si vamos a una asamblea nacional constituyente? Lo que pasa también es que si no tiene recursos, ¿para qué existe una función? Suena muy grande el cargo, pero hasta ahí. Sin presupuesto no se puede avanzar. Yo, para mí, yo creo que tienen que crear las que se va a poder afirmar en el lugar y se va a cumplir con las funciones que le establece la ley. El diseño en que se conforman las ternas, el consejo de la magistratura, debe seguir tal y como está o hay que cambiar la mecánica. Bueno, yo creo y me reafirmo, con el tema de la carrera judicial, muchas de esas cosas ya se van a superar. Aunque esté el consejo. Aunque esté. O sea que el tamiz va a ser la propia carrera. Para mí. O sea, podría ser la solución matar dos pagos de una. Claro, o por ahí va a ir desapareciendo cuando ya es por la carrera y ya solamente hay, así como en Estados Unidos, una propuesta y después va al legislativo, le hace el examen, ve su evaluación. Y en cuanto a la inamovilidad, los ministros deben ser, al final, así como que esterno en el cargo hasta los 75. Y sí, por la inamovilidad, sí, hasta los 75. Y si se retocase la constitución para los que vienen, ¿corresponde usted que estuvo ahí o con 10, 15 años de vida? Sí, bueno, yo en lo particular creo que ahí no va tanto por la edad, sino por, te diría, más bien va por uno, por el tema de que uno esté mental y físicamente bien. No, es porque tenga 75 años. No, pero digo, algunos llegan muy jóvenes y tenerlos así por 25, es cierto, a lo mejor por ahí pasa, ¿verdad? Darle todo ese ropaje. Bueno, pero te digo que si se da la carrera judicial no va a llegar tan joven. Claro, o sea, si se diese entonces como que, igual que con los militares, tiene que, por periodos. Por eso para mí ahí está la solución. Pero la carrera judicial no puede supeditarse a esta actual constitución, ¿hay que cambiarla? Claro, muchas cosas se van a tener que cambiar, por eso te digo, se tiene que dar en paralelo la ley de la carrera judicial con la reforma. ¿Es partidaria de instalar al arranque del nuevo periodo presidencial la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o no? Y eso hay que trabajar en equipo. Pero ameritaría un retoque. Nuestra carta magna. Claro, porque uno de los... O varios. Claro, ahora está la reforma pastial. La política peritenciaria en Paraguay, siempre en toda la región pasó a ser una bomba de tiempo, el hacinamiento en nuestros presidios, en nuestras cárceles. ¿Qué soluciones usted podría aportar siendo legisladora? Bueno, en primer lugar, ahí hay que hacer lo siguiente. Hay que hacer un trabajo estadístico. De los que están internos, ¿cuántos de esos internos ya han compurgado uno de los hechos por el cual fue privado de libertad con una pena? Y cuántos aún tiene en su haber, que a veces tiene dos, tres, cuatro. Entonces, cuando sale así, dice, tantos internos están en proceso, no sacan sentencia y están adentro. No, sacaron sentencia para uno de sus casos que compurgó, pero están los otros que tiene que compurgar. Y por eso sigue en el sistema penitenciario. Ese es un tema. Después está el otro tema, la residencia. Por ejemplo, sale hoy y ¿qué pasa? Pasa mañana, vuelve a ingresar. ¿Cuánto tiempo pasó en que salió y volvió a ingresar? Si voy a hacer un trabajo estadístico de un residente. Pero entonces, ¿el concepto de la reinserción social funciona o no funciona? No, tiene que funcionar, pero para eso volvemos a caer en el sistema. Y la plata. Tenemos que tener, claro, tenemos que tener un sistema que, primero, en forma gradual, a medida que transcurre el tiempo en el cual se va a reincorporar a la sociedad, el individuo, tiene que tener un, diríamos, un trabajo con su familia. Claro. Se le tendría que dar todo un soporte, un seguimiento. Claro, un soporte, porque fíjate, no me hago algo. ¿Y para eso acaso no están los juzgados de ejecución? Sí, pero son pocos. O sea, en teoría, ahí los papeles, súper bien. Son pocos y, como te digo, ahí tiene que ser un trabajo de, diríamos, de reincorporación, readaptación otra vez. Fíjate que vos estés encerrando más ocho días. Ahora, con esto de la pandemia, nomás, ¿cómo nos puso? O sea, que debería ser un proceso con un seguimiento acabado. Claro, un proceso, como decís. Y en ese proceso también, ¿qué falta? El oficio con que va a contar ese interno el día mañana al salir para poder sostenerse económicamente. ¿Pero qué pasa? Sale y hay alguno junto cerca de su casa y ya automáticamente es culpable. Claro, porque se parte la premisa de que tiene antecedentes y la policía a veces se deja llevar finalmente por el marcante vaí de preso cuerpo. Claro, porque no tiene un oficio, se le tiene que dar un oficio. Y en segundo lugar está también el tema de los documentos. Hay que hacer constantemente un relevamiento de su documento. Actualización de los registros y las entidades. Y, como te digo, el tema es que esa reincidencia, eso para mí es mortal. Carrera judicial e insistir entonces con mejorar la calidad de vida, por un lado de los internos, pero por otro, darle un seguimiento secuencial a sus causas y apostar a una verdadera política de reinserción social. Claro, política criminal. Criminal. ¿Por qué? Porque, como te digo, primero tenemos que saber cuánto de esa población ya compulgaron una causa, pero continúa estando en el sistema penitenciario por las otras causas. Ahí lo se va a tamizar. O sea, que fácil es decir, a lo mejor recibió condena por dos causas, pero por una no, pero se hace valer la una que no tiene. Claro. ¿Y la otra dos? Claro. Y ahí está el tema, pero la gente no dice eso. Dice, no, está adentro y todavía no sale o no tiene sentencia. Y después está el proceso de readaptación, como te digo, que es fundamental, y el de darle un empleo. Porque hay mucha hipocresía, doctora, en el proceso de readaptación. Insistimos como sociedad en que sean encerrados, pero cuando van con pulga en su pena, viene, toca el timbre, yo soy electricista, y fácilmente si tiene un antecedente, que figura que estuvo por Tacumbú, le cerra la puerta. Bueno, pero no todos son así, porque yo tengo entendido, hay un supermercado de una persona que sí... Que igual admite. Admite, sí. O sea, que hay que ir desarrollando ese tipo de conceptos también a nivel... Claro, hay que trabajar en paralelo también para explicarle a las personas que quien ya ha cumplido con la sociedad, ha devuelto a la sociedad el hecho que cometió, hay que darle la oportunidad, porque si no, ese mismo trae a entrar al sistema y... Claro, y complica o más y después... Y viene otra vez en contra del ciudadano. O lo que te dicen que se va a la cárcel para especializarse más bien. Claro, y va en contra del ciudadano. Y todo ese tipo de problemática, de casuística, ustedes debatían a nivel de Corte Suprema. Sí, hablamos y trabajamos de luego también con los que eran ministros de justicia, ¿verdad? Pero tiene que haber seguimiento. Y volvemos a caer otra vez en el tema del presupuesto. O sea que su experiencia le dice que tenemos buenas herramientas legislativas, pero a la hora de ejecutar todo cuanto se tendría que tropezamos con el aspecto presupuestario. Para mí eso es clave. Sin eso no funciona. ¿Y entonces vamos a seguir legislando al vacío? Y vamos a seguir legislando al vacío porque te digo, llega un momento entonces de que nos da resultados. Con los pueblos originarios ya dijo que tiene claramente la hoja de ruta a seguir. Sí, sí. Mire que ahí supongo que va a tratar de captar algunos votos, pero la izquierda está muy organizada con ellos. Y vamos a ver. La cuestión de género. Usted es mujer y hijo siempre le costó. Pero están aquellas que llegan al extremo y dicen, no, por ser mujer nosotros tendríamos que. ¿Cuál es su concepto? Ahí llega sin distinción, hay que apostar a la ley de paridad o finalmente la más guapa puede ocupar por los tres primeros lugares también. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ver para qué cargo. Porque si en el cargo en el que se postula necesita tener conocimiento es una cosa. Por eso para mí es fundamental eso. O sea, hay que tener conocimiento. Sí, es que va a ser para un cargo en donde se exige que reúna esos requisitos. O sea, pase a ministra de corte, defensora general, fiscal general, eso por un lado. ¿Y para la representación parlamentaria? Bueno, y ahí vamos a ver si es que cambia la constitución, sí o no. Únicamente, porque si no, no se puede. Y yo lo que también apuesto mucho es que cuando uno va a sancionar una ley, según a quién va a afectar, hay que socializar con ese grupo. Claro, que sean oídos. Que sean oídos, que participen. Por lo siguiente, si esa ciudadanía que se va a ver afectada tiene intervención, se le escucha, el día mañana, luego de ser sancionada la ley y promulgada por el Ejecutivo, no es luego que va a acatar la ley, sino que va a colaborar para que se cumpla. Sin duda, y tantas veces se ha tropezado con eso, doctora, que finalmente ya corre, tiene media sanción y es por allí, los grupos afectados recién se enteran. Sí, bueno, y yo no estoy con eso. O sea que hay que escucharlo y eso hasta facilitaría mucho más el trabajo del parlamentario. Claro, porque entonces así uno le da la posibilidad de participar y el día que eso tenga vigencia, ellos van a ser los primeros que van a colaborar. Bueno, absolutamente, yo también estoy de acuerdo porque es más, hasta uno puede ganar experiencia en virtud a este que se han escuchado ese tipo de actores. Antes de irnos y de brindarle un minuto para que usted hable de todo lo que pueda significar el redondeo de nuestro programa, tengo que compartir una información lamentable. Falleció Ñanalita, madre Nicanor Duarte Frutos. Esta tarde se confirmó el deceso de Viznarda Antonia Frutos, viuda de Duarte, a los 86 años, madre del expresidente de la República, Oscar Nicanor Duarte Frutos. Así que, sentidos pésames para toda la familia de Doña Nalita, como la llamaban sus íntimos. Bueno, doctora, un minuto, supongamos ya que está en un debate, muchos acá en el mensaje están diciendo, esta tendría que postularse para la presidencia de la República. Por ahora el Senado nomás, ¿no? Por ahora el Senado. Un minuto, doctora, para exponer y lo que pueda significar entonces su proyecto, su transitar hacia un escaño en Cámara Alta. Bueno, como legisladora ya, con todos los antecedentes que he mencionado, me parece que es prioridad la seguridad jurídica, es muy importante. En segundo lugar, todo lo que hace a la parte de educación y esto se debe dar desde la primera infancia, porque de 0 a 6 años la mente del ser humano crece el 90% de todo lo que va a ser su vida futura. Es decir, en ese transcurso de tiempo se debe estimular y motivar para el futuro ya. Por ejemplo, ahora, según el plan, a los 6 años debe estar en primer grado, sería preescolar 5. Fíjate que en ese sentido ya tiene que comenzarse antes, ¿verdad? La estimulación y sobre todo la motivación, o si no ya se pierde un montón de tiempo. Claro. Bueno, eso para mí es fundamental. Y por sobre todo en ese tiempo prevé la buena alimentación, doctora. Alimentación, vacunación, porque la vacunación se da prácticamente durante esa primera infancia. Sí, porque le dicen los médicos que esa etapa, si uno pierde la posibilidad, ya ha perdido muchísimo en el futuro. Pues ya es tarde, porque toda la parte alimentaria del ser humano se da en esa primera infancia justamente. Todas las vitaminas más importantes se dan en ese momento. Si se deja de dar en esa etapa y se lo hace después, ni aunque se dé el doble, ya no le va a hacer efecto. Es muy importante. Y la parte sobre todo también de las adolescentes y los adolescentes. Yo creo que hay muchos temas que es importante darles mucha capacitación. Porque es fundamental para su vida futura como ser humano. Entonces me parece que esa es una situación. Trabajar con la infancia, con niños, adolescentes. Y la parte de salud, obviamente, ¿verdad? Es fundamental. Yo creo que esos son temas, repito, la seguridad jurídica, todo lo que hace educación, a la salud. Me parece que es fundamental. Son entonces los ejes de su campaña. Y sobre todo, repito nuevamente, ver la situación de los vulnerables. ¿Dónde están niños, niñas, adolescentes, están las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, se dice ahora, no de la tercera edad. Y sobre todo también lo que hace a la mujer. A la mujer muchas veces maltratada y con todos los problemas que ocasiona el golpe para el futuro. Y sobre todo también no olvidar, que me parece importante, es de los migrantes. Claro, que también es un sector que a veces se presenta muy postergado. Todos son vulnerables y creo que es fundamental que nos detengamos a ocuparnos de... O sea que tiene clara la hoja de ruta a seguir entonces. Muy claro. Bueno, le agradecemos su tiempo. Me trajo la calcomanía Alicia Senadora, pero todavía no puedo pegar. En cualquier momento. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Éxitos en todo lo que significa esta campaña. Compartimos así otra edición de mano a mano con la doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa. Fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ahora camina inexorablemente hacia la Cámara Alta del Senado de la Nación. Hasta aquí. Muchas gracias. Buena suerte. Hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.